¿Qué opciones tenemos para tratar el cáncer de pulmón? Muchas de ellas ya os sonarán porque están en nuestro día a día y las he clasificado un poco en cinco partes. Lo más habitual es la cirugía. Cuando el tumor está localizado y se detecta en estadios tempranos, lo mejor que se puede hacer es diseccionar ese tumor, extirparlo del propio paciente y generalmente se lleva un poco de tejido circundante para asegurarnos de que no dejamos células malignas. Esta cirugía solamente se puede aplicar en esos casos y el problema que tiene el cáncer de pulmón es que generalmente cuando se detecta suele ser un poco tarde, es decir, el tumor primario ha migrado en ese proceso que os comentaba antes de metástasis y ha colonizado otros órganos. Pero si se detecta a tiempo, lo mejor es hacer cirugía. Y la cirugía se suele combinar con otras dos técnicas que también os sonarán, que es la quimioterapia y la radioterapia. Y se puede aplicar de dos formas distintas. A veces, antes de la cirugía, se aplica quimioterapia o radioterapia para reducir el tamaño original del tumor primario. Esto se conoce como terapia neoadjuvante. Y otras veces, después de la cirugía, que esto también os sonará, se siguen aplicando otras terapias como quimioterapia para asegurarnos de que si ha quedado alguna célula cancerígena, sea eliminada. Ese es el primer tipo de tratamiento y el más habitual. La quimioterapia, también os sonará, consiste en destruir a todas aquellas células que se están dividiendo de manera muy activa. ¿Cuáles son las que se dividen de manera más activa? Las células del tumor. Por esto que os he contado antes, de que han perdido completamente el control sobre su división celular. La quimioterapia se administra ya sea de manera oral o de manera intravenosa. Generalmente, en lo que se conoce como ciclos de quimioterapia. Y después de cada bloque de tratamiento, es necesario hacer un descanso. ¿Por qué? Porque se trata de un tratamiento tremendamente agresivo para los individuos y para las personas. Esto ocurre porque, como os he dicho, la quimioterapia va a atacar a todas las células que se están dividiendo. Pero no solo las células del tumor se están dividiendo de manera muy activa. Algunos ejemplos de células que se dividen muy activamente son, por ejemplo, las células de la médula ósea, que van a tener que dar lugar a todas las células de la sangre. De ahí, por ejemplo, algunos de los efectos secundarios clásicos de la quimioterapia, como es la anemia, la tendencia a predisposición e infecciones, el cansancio, la fatiga extrema. Otras células que se dividen muy frecuentemente en nuestro organismo son los folículos pilosos. Por eso se nos cae el pelo cuando nos dan tratamientos de quimioterapia. Y otro ejemplo de células con una división muy activa son las que están en la mucosa bucal y en el tracto digestivo. De ahí las náuseas, de ahí los vómitos, estreñimientos o diarrea. Eso es lo que... Por eso la quimioterapia no es quizá el tratamiento más idóneo, pero es lo más efectivo cuando no se puede aplicar otro tipo de terapias dirigidas. La radioterapia, que es la tercera opción de tratamiento que hay para tratar el cáncer de pulmón, consiste en aplicar radiación directamente sobre las células tumorales. Esta radiación son rayos X, rayos gamma o rayos de protones. Y lo que hacen es generar daño en el ADN de las células, que contiene los genes necesarios para que estas células se puedan dividir. Cuando empezamos a acumular daño en el ADN y a generar muchas, muchas mutaciones en las células tumorales, llega un momento en que no pueden dividirse más y se mueren. Es una forma de atacar el tumor. ¿Cuál es el problema? Que la radioterapia ataca todo lo que tiene por debajo. No es específica del tumor, es allá donde la direccionemos. Y es importante también intentar salvar la mayor parte de tejido sano circundante para que el daño al paciente sea el mínimo posible. Una cuarta opción de tratamiento para el cáncer de pulmón, que ahora no es que esté muy de moda, es que se ha hecho muchísima investigación y se está desarrollando y está dando muy buenos resultados, especialmente en este tipo de cáncer, es la inmunoterapia. Este tratamiento no va dirigido contra el tumor, sino que su objetivo principal es reforzar nuestro propio sistema inmune para que sea nuestro sistema inmune el que ataque a las células del cáncer. En general, los linfocitos T, que son unas células que tenemos en la sangre y forman parte de nuestro sistema inmunitario, son capaces de reconocer patógenos y células extrañas. Y las células del cáncer entrarían en esta categoría. Pero es que las células del cáncer, como acumulan tantas mutaciones, son capaces de desarrollar mecanismos adaptativos que engañan a nuestro sistema inmunitario. Estas células van a expresar en su superficie unas proteínas que son reconocidas por los linfocitos T y cuando se emparejan, los linfocitos T reciben la señal de que es una célula del organismo. Entonces, la ignoran y pasan a otra célula y no la destruyen. Una de las cosas que se están desarrollando en inmunoterapia son precisamente fármacos o anticuerpos que bloqueen estas uniones de tal manera que las células del cáncer puedan ser reconocidas por nuestro propio sistema inmune y utilizar este sistema para destruir esas células. La inmunoterapia daría para muchas charlas. Entonces, no quiero entrar demasiado en detalle porque de lo que yo os voy a hablar es de la quinta opción de tratamiento, que son las terapias dirigidas. Y de todas las que os he comentado, estas son las únicas que están enfocadas en destruir exclusivamente las células del cáncer. Este tipo de terapias también se conocen como medicina de precisión, medicina personalizada, no sé si habréis oído este término alguna vez. Y lo que buscan es encontrar esas pequeñas diferencias que tienen las células del cáncer frente a las células sanas. Las células del cáncer tienden a expresar muchas proteínas en su superficie en comparación con una célula que no se haya vuelto tumoral o bien expresar formas alteradas de estas proteínas porque han sufrido mutaciones, como las que comentábamos antes, debido a la radiación ultravioleta, por ejemplo, en un gen que se conoce como gen driver. Gen driver quiere decir gen conductor. Son genes que inician procesos de división celular y cuando estos genes están alterados van a dar lugar a proteínas alteradas que son exclusivas de las células tumorales y por lo tanto permiten generar fármacos específicos contra esas proteínas. Estos genes, a lo mejor os suena el término, se llaman oncogenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!